Saludos amigos de Venezolana de Televisión, se genera información de último minuto desde el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo. De inmediato, declaraciones de Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta debía conformarse en la tradicional rueda de prensa del comando de campaña triunfador el día después de las elecciones. Como la gran demostración de conducta cívica, pacífica y de fortaleza de nuestro pueblo que dimos el día de ayer las venezolanas y los venezolanos en la elección presidencial del año 2024. Y como en todas estas ruedas de prensa que hemos hecho en otras ocasiones, discurrimos brevemente acerca del desarrollo del evento electoral y también compartimos con los medios de comunicación algunas de las experiencias vividas en ese acto electoral. Y aun cuando en efecto hablaremos de la contundencia del resultado electoral del día de ayer, esta comparecencia ante los medios de comunicación persigue principalmente denunciar algo que difiere mucho del espíritu que expresó el pueblo de Venezuela el día de ayer. El plan del extremismo violento de derecha en Venezuela, el plan del fascismo en Venezuela nunca fue un plan, una propuesta, un proyecto electoral. Fue una excusa la convocatoria al evento electoral para poder desarrollar la fase del plan que tenían preparada desde hace bastante tiempo y ellos mismos lo decían, lo dicen, lo vamos a mostrar en algunos momentos. Lo dijeron durante todo el desarrollo de la campaña electoral, se negaron a un acto tan sencillo y de talante tan democrático como que los candidatos se presentaran ante el Consejo Nacional Electoral para firmar un compromiso de reconocimiento de los resultados, un compromiso de que no se suscitarían ni antes ni durante ni después del acto electoral, eventos de violencia y un compromiso de respeto entre los factores participantes en la lista electoral. Y un resultado profundamente contundente de expresión de nuestro pueblo, de enterramiento definitivo del fascismo que se ha entronizado en un sector de la política venezolana. Esto es el corolario, la consecuencia de los años de lucha del pueblo de Venezuela contra las sanciones, contra el bloqueo, contra la violencia, contra los llamados a la muerte, contra quemar gente viva por su color de piel, contra cada vez que despreciaron al pueblo de Venezuela porque se atrevieron hasta a llamarlo plaga. A las hermanas y hermanos venezolanos que se encuentran fuera del país, una de esos más compijos representantes del fascismo, del extremismo en Venezuela, se atrevió a decir que la migración venezolana era una plaga. El candidato presidente Nicolás Maduro obtuvo con una transmisión que fue la del día de anoche de 80%, 5.150.092 votos para un 51,2%. Y allí hasta Elon Musk se atrevió a decir de una manera que uno pensaría que gente que tiene tal imperio como el que tiene, un imperio absolutamente hegemónico donde no entran las leyes, donde no entran los países, donde no entran las naciones, eso cree él, con Venezuela no. Cometen unos errores tan estúpidos, tan infantiles, por ejemplo el día de ayer Telesur publicó un infograma donde colocaba el resultado del presidente Maduro, 51,20, el resultado del candidato que llegó segundo, 44,2, y luego, según el boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral menciona, otros candidatos, 4,6. Telesur, me imagino yo que a efecto de hacer más gráfica la respuesta, colocó a todos los candidatos que llegaron en tercero, cuarto, quinto lugar, etc. y les puso abajo como referencia 4,6%. Y se le ocurrió a este señor Elon Musk sumar, entonces decir, 51,20 más 44,2, más 4,6, más 4,6, más 4,6, da 112, aquí está la prueba del fraude. Mostró una foto en unas cajas, diciendo, aquí está la prueba del fraude, señor Musk, en Venezuela, las elecciones son automatizadas, no hay cajas. En Venezuela la gente vota en unas máquinas de votación, van después, cómo no, en efecto, a una caja de resguardo. Por esto lo pongo, como un ejemplo del nivel de imbecilidad al que pueden llegar personas que uno diría, bueno, pero como este señor tiene el imperio que tiene, si recurre a argumentos tan tontos como ese al que llegaron. Pero, en efecto, el evento electoral se dio pacíficamente porque nosotros lo logramos, me refiero al presidente Maduro, me refiero al pueblo de Venezuela, porque sorteamos todos los intentos que intentaron hacer de que se desataran eventos de violencia antes del acto electoral. Porque logramos detener todos los ataques terroristas al sistema eléctrico, porque logramos resguardar la vida de nuestro candidato. Suena bárbaro y absurdo, pero es así. Teníamos que, cada día, sentarnos a realizar planes para evitar que nuestro candidato fuera agredido de manera atroz. Si el mismo día que inscribimos al candidato Nicolás Maduro, estaban dos personas apostadas a 10 metros de él para actuar con unas pistolas 9 milímetros y asesinarlo. Si en la ciudad de Maturín encontramos francotiradores. Si en el estado Apure, atendimos la venida de unos sicarios colombianos. Eso no lo decíamos para poder mantener el clima de paz, porque ese era nuestro norte principal. Que la campaña electoral transcurriera pacíficamente, que el evento electoral transcurriera pacíficamente y que la paz se defendiera después de las elecciones. Pero su propuesta siempre fue violenta, la propuesta de este sector del extremismo. Y eso no es nuevo, no lo estoy diciendo yo. 29 de julio de 2018, señora María Corina Machado. Sabemos que el régimen solo saldrá por la fuerza. En nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer leyeron su lección de Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la dignidad de una guardia nacional que actuó como actúa la gente digna de este pueblo. María Corina Machado, es necesaria una intervención para lograr la libertad en Venezuela. Es necesaria una intervención. Que vengan, que nos invadan, que nos asesinen. Es necesaria para poder entronizar a esta gentuza. Que por más apellido que tenga y por más dinero que tenga, no dejan de ser sino criminales. Me parece una decisión acertada que se comiencen las conversaciones entre el embajador Vecchio y el Comando Sur. El embajador Vecchio, ese no es ningún embajador. Ese es un delincuente que vive en Estados Unidos. Y que el único fin que persiguió mientras estuvo allí enviado por estos fue buscar la manera de que Donald Trump invadiera el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo dicen, o es que se reunían Carlos Vecchio y el Comando Sur para discutir acerca de la ropa de la temporada invierno, primavera o verano. O se reunían para cuáles eran los planes militares que tenían que perpetrar contra Venezuela. Aquí le está agradeciendo a este canalla que fue embajador, que fue canciller de, embajador, perdón, de Duque, del delincuente de Duque en la OEA. Agradeciéndole porque este canalla solicitó la aplicación del TIAR, es decir, un ejército multilateral que invadiera Venezuela. Y como ese, no los canso con tantos ejemplos. ¿Por qué digo todo esto? Porque el verdadero plan es el que están tratando de ejecutar en estas horas. Ya esto no se trata de unas elecciones. Como nos dijo en una reunión a presidente Maduro y a mí, un amigo de un país de nuestro continente, las elecciones son procesos. Un proceso que arranca con la inscripción de los candidatos, la campaña electoral, el acto comercial, y luego el organismo electoral da un dictamen, emite un comunicado, emite un boletín, y ese proceso se cierra con la proclamación del candidato ganador. Es un proceso. Pero, queda claro, que la intención era otra. ¿Qué hicieron? Dijeron que no iban a reconocerlo, lo dijeron hace una semana. Que no iban a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral, sino lo que dijeran sus propias actas. Curioso, ¿no? Que dijeran que iban a reconocer solamente lo que dijeran sus propias actas. Y ayer nos enteramos de cuál era su verdadero propósito. Atacaron el centro de transmisiones del Consejo Nacional Electoral. Atacaron la página web del Consejo Nacional Electoral. Millones de ataques ha recibido hasta ahora la página web del Consejo Nacional Electoral. Pero atacaron específicamente los centros que tiene el Consejo Nacional Electoral, por donde pasan los datos con los resultados y las actas de votación. Impidieron que pasara esa valiosa información para poder totalizar y poder proclamar a un ganador. ¿Por qué? Para poder imponer la especie de sus actas. De allí lo que dijeron, de que sólo reconocerían sus actas. Y el plan que ellos tenían era impedir que ayer el Consejo Nacional Electoral pudiera emitir su boletín. Si hubieran logrado ese, que era su plan principal, entonces la violencia que están intentando sembrar hoy lo hubieran hecho el día de ayer. Y hubieran salido, no, nosotros tenemos nuestras propias actas. Y cuando empiezan a preguntar a los periodistas, bueno, y si tienen las actas, ¿por qué no las muestran? Salió este señor, siempre se me olvida el nombre, González, González Urrutia, a decir, tenemos el 20% de las actas. Después dijo, tenemos el 30%. No, tenemos el 15%. Sale otro y dice, tenemos el 25%. Sale la señora esta, que además es muy mentirosa, y dice, tenemos el 100% de las actas. ¿A quién le creemos si dos personas en el mismo podio dijeron en un lapso de 30 minutos cuatro porcentajes distintos de actas que tienen? A esta hora, me imagino que deben estar inventando patrañas para poder sembrarlas ante los medios de comunicación internacionales, para que Elon Musk se las amplifique en el éter de sus mentiras en las redes sociales, y para que los gobiernos que son en última instancia, o un gobierno que es en última instancia su jefe, pues reproduzca, 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 y amplifique esa mentira. Cuando en cualquier país del planeta, el único boletín y el único resultado que pueda o deba respetarse, es el que emite el Consejo Nacional Electoral. De allí eso de que solo le pararemos a las actas. El Consejo Nacional Electoral logró la transmisión de los resultados, pero se mantiene ahorita el hackeo brutal para impedir que el 100% de las actas de votación puedan ser transmitidas ante el Consejo Nacional Electoral. para hacer lo mismo que hizo Capriles en el año 2013, llamar a la gente a la calle. Y no es llamar a la gente a la calle, es que ellos tenían ya más de un año preparando estos focos en Petare, en otras zonas del oeste de la ciudad de Caracas, en Carabobo, en Aragua, en Portuguesa. Ya tenían más de un año preparando elementos delincuenciales. Gracias a que el gobierno del presidente Maduro desactivó a las grandes bandas que actuaban en el territorio nacional, entonces no han podido desatar la furia de la violencia que estaban planificando, porque se le desactivaron a quienes ellos habían contratado, al Coqui, al Niño Guerrero, al otro y al otro. Entonces, pero no dejaron de contratar, como hizo Capriles en el 2013 y como hizo Capriles también en el 2017, que fue activar delincuentes de los barrios para que ellos asolaran y agredieran a los habitantes de esos mismos barrios para que generaran tranques de vía. Eso fue lo que hizo Capriles en el 2014 y es exactamente lo que están intentando hacer el día de hoy. Este salgan con su arrechera, costó 11 muertos. ¿Cuántos muertos en 2017? ¿Cuántos muertos en 2014? ¿Cuántos muertos en 2017? ¿Se acuerdan de la salida? La salida estaba planificada para desarrollar la violencia el día de las elecciones de alcaldes y alcaldesas de diciembre del año 2013 y no pudieron porque la fuerza del pueblo y el despliegue del plan república impidieron que esos planes se desarrollaran. Pero no se detuvieron, aquí está Leopoldo López y María Corina Machado lanzando su plan violento en febrero del año 2014. Curioso que menos de dos meses antes habíamos tenido elecciones de alcaldes y algunos de ellos habían sido electos alcaldes de distintas ciudades del país. Pero ya era un plan orquestado. Con esto quiero insistir. La propuesta del extremismo de derecha no es electoral. Es violenta. Es canallescamente bárbara. Es homicida. No les importan las elecciones sino como un medio para conseguir sus fines. Por eso cantaron fraude antes de tiempo. Y nosotros nos preguntábamos, es muy curioso, es muy raro, que una tolda política que está participando en un evento electoral cante fraude antes de que el evento electoral suceda. Pero la intención que perseguían y la que persiguen con las redes sociales que están desplegando es justamente desarrollar un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para sembrar la violencia. El golpe del 30 de abril del año 2019. La autoproclamación de este imbécil llamado Juan Guaidó. Es el mismo patrón. Ahora están en la misma. Ahora, como lo mencionó, lo llamó el presidente electo Nicolás Maduro. Es el plan Guaidó 2.0. Porque ahora cuentan con Elon Musk, cuentan con más redes sociales, cuentan con más formas de atacar la tranquilidad y la paz de la población. Su proyecto no es electoral. El fascismo no recurre a las elecciones, sino como un fin para tratar de imponer su propuesta violenta. Y eso es así desde Hitler para acá, pasando por Mussolini. Su propuesta es violencia. Es maltrato, es agresión. Y es lo que están haciendo el día de hoy. Quemaron la esfera de Soto en el distribuidor Altamira. Levantan alcantarillas. Queman contenedores de basura. Y todo eso acompañado, por supuesto, de las redes sociales. Y se consideró una excusa en el evento electoral. Y ni siquiera es muy original. Ellos, ellos, han cantado fraude en todos los eventos electorales en los que han perdido desde el 2004 hasta acá. No es ni siquiera original. 15 de agosto del 2004, Hugo Chávez les gana 60 a 40. El llamado referendo revocatorio, fraude. Mañana mostramos las pruebas. Nunca mostramos las pruebas. Violencia. Quizás pocos lo recuerden, pero durante los días 15, 16, 17, 18 de agosto, hubo violencia en las calles de Caracas. El asesinato del fiscal digno, Daniel Anderson, tiene que ver con los planes de estos grupos durante el referendo revocatorio y posterior al referendo revocatorio. Manuel Rosales reconoció parcialmente la derrota que sufrió ante Chávez en el año 2006 y lo execraron en el mismo acto, en la misma rueda de prensa donde él estaba reconociendo el resultado electoral. Leopoldo López dijo que las elecciones de alcalde del 2014 eran un plebiscito contra Maduro. Maduro se los gana y lanzan en febrero del 2014 lo que les llamaron la salida. Es decir, para ellos las elecciones no son otra cosa que una oportunidad para la violencia. Y es lo que están intentando hacer en este momento y les decimos, no lo vamos a permitir. No lo va a permitir el presidente Nicolás Maduro, no lo van a permitir los poderes públicos del Estado venezolano y sobre todo no lo va a permitir el pueblo de Venezuela. Por eso convocamos a todo nuestro pueblo a grandes marchas el día de mañana a las 2 de la tarde, desde Petare hasta Miraflores, desde Catia hasta Miraflores, desde La Vega hasta Miraflores, desde el Valle hasta Miraflores, para celebrar nuestra victoria, pero sobre todo para defender la paz de la República. Esta vez tampoco lo van a lograr. Y convocamos a todas las fuerzas del pueblo revolucionario venezolano a que hagan grandes marchas en sus ciudades, en sus estados. Ha sido una campaña electoral caracterizada por el intercambio, por el encuentro de nueve candidatos con sus seguidores. El otro estaba organizando las fuerzas de choque para el día después. En el día después, por más que nos nieguen los medios de comunicación y nos nieguen ustedes, en el día después nosotros también existimos y somos la mayoría. Y por eso nos vamos a la calle a defender la paz hasta de usted, señora que vive en el cafetal, hasta de usted, señor que vive en la Florida. Estamos defendiendo su derecho a la paz. Usted tiene derecho a la paz. Y quizás el candidato por el que usted votó es el que está organizando, junto con su jefa, junto con su dueña, todos estos actos de violencia que han intentado desatar como foco en la ciudad capital y en otras ciudades del país. Pero no lo vamos a permitir. Van a ser desactivados con el uso de los recursos que la Constitución y las leyes nos permiten. Y mañana para la calle, mañana, seremos por miles. Desde todos los cuatro puntos cardinales que salieron el día del cierre de campaña para plenar todas las avenidas de esta capital, nos vamos para Miraflores a defender nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad, y sobre todo nuestro derecho a elegir y a defender el resultado de esa elección. Aquí no va a venir ningún plutócrata, aquí no va a venir ninguna hijita de papá o ningún hijito de papá a tratar de imponer un resultado que no se expresó en las máquinas de votación. Aquí no va a venir ningún Elon Musk ni ningún gobierno extranjero a imponer un resultado que no sea el que cedió en libérrimos comicios el pueblo de Venezuela. Entonces ya queda claro que el plan que ustedes tenían no era un plan electoral. Y lo sabíamos. Y aún así, y con todas las sanciones económicas en contra del pueblo de Venezuela, y con el bloqueo brutal en nuestra economía, y a pesar del proceso de recuperación económica que nosotros hemos tenido, no queda duda de que han sido duro y doloroso las agresiones a las que sometieron a nuestro pueblo. De eso no queda duda. Porque ese es el plan siempre, maltratar, agredir, sacar provecho del daño, sacar provecho de su maldad. Pues no se equivocaron. Otra vez. Nosotros nos vamos para la calle a defender este territorio que ustedes odian, a defender la vida de nuestra gente, a defender sobre todo el derecho a la paz, el derecho a continuar con la recuperación económica, el derecho a que podamos desarrollar todos los planes que nos permitan recuperar el estado de bienestar y otra vez se van a quedar con los crespos hechos. Se los juro. Desde el presidente del Parlamento venezolano, pues quien destacaba que la derecha extremista de nuestro país, pues jamás ha tenido un plan electoral. La vía siempre ha sido la violencia y la zozobra en el pueblo venezolano. Ante esto, ha convocado a todas las fuerzas revolucionarias a salir a las calles a defender con alegría la victoria del presidente Nicolás Maduro. Es la información que con ella retornamos el pase al estudio. Adelante.